El Galpón Oriental Soy amigo de la casa, soy muy amigo de Luis Alberto, de su familia, los que quiero mucho Y realmente esta alegría que estamos compartiendo hoy es una alegría que yo siento muy íntimamente Porque precisamente conozco al protagonista, sé sus características de hombre luchador, de emprendedor Hombre que hace posible lo que parece imposible Y esto que se está inaugurando hoy es un verdadero ejemplo de eso Porque estamos asistiendo, tú lo estás registrando, a un local acogedor, puesto con un buen gusto Donde claramente, además de que hay una inversión importante desde el punto de vista material Hay una inversión de afecto muy grande Y las cosas que se hacen con afecto siempre son más ricas, más lindas, más aprovechables, más disfrutables Y por eso nos provocan una alegría muy especial El año pasado, en el final del 2013, uno de los últimos espectáculos Nery Nelson en el escenario prometió que un Galpón Oriental nuevo iba a recibir a los artistas Con el mismo objetivo, que cada artista tuviese la oportunidad de expresar lo suyo Se están cumpliendo, se están cumpliendo estos pasos Absolutamente, y yo creo que eso hay que leerlo con una contribución muy especial Que los responsables de todo esto, Luis Alberto, primero que ninguno Le hacen a la sociedad, le hacen a la cultura, le hacen al arte Porque estas cosas, por supuesto, fomentan el talento Generan espacios para que la gente que hace cultura cotidianamente Tenga la oportunidad de desarrollar toda su sabiduría, sus condiciones Sus talentos artísticos, y sabemos que eso no es moneda corriente En un mercado chico como el nuestro Uruguay, lamentablemente, que tiene por principal riqueza a su gente Y que tiene una enorme creatividad en su gente Y que en el tango, en la música, y en todas las expresiones artísticas se destaca Bueno, reconozcamos que tiene una dificultad de escala Una dificultad en cuanto a su propia dimensión física Que muchas veces hace difícil Que precisamente todas esas condiciones naturales se puedan desarrollar Esto que hace Luis Alberto va en la dirección correcta Porque genera un ámbito, una instancia, una ocasión Un día o dos o tres de la semana Donde aquí se va a estar haciendo cultura Se va a estar, por lo tanto, exhibiendo el talento de los uruguayos Y me parece que eso es parte muy importante de lo que estamos celebrando hoy Y esa difusión del talento, Pablo, de la que tú hablabas ¿Refiere a la dimensión, a la geografía del Uruguay? ¿O la geografía del Uruguay es un escollo para esa difusión masiva? Yo creo que el talento de los uruguayos Y en esto, por supuesto, no podemos ponerlo vanidoso Y crearnos los mejores del mundo Pero sin duda, el recurso humano uruguayo Se destaca a nivel de la región y a nivel de todo el mundo En las más diversas disciplinas En el arte, en la cultura, en el deporte, en lo que todos vemos Y por eso muchas veces a los de afuera les resulta inexplicable Que un país tan pequeño, de tres millones y poco de habitantes Sea capaz de generar tanta gente destacada Tanta gente sobresaliente en las ciencias, en las artes En todos los rubros de la vida del país Los periodistas, todos, sin duda Todas las actividades han dado gente sobresaliente Yo creo que eso tiene que ver con muchos factores Tiene que ver con factores genéticos Tiene que ver con factores culturales Tiene que ver con José Pedro Varela Con haber tenido, como tuvimos en su momento Una educación pública tan avanzada Que llegara a todos por igual Que precisamente hiciera realidad Aquello de laico, gratuito, obligatorio Porque eso en definitiva es lo que va definiendo el ADN de una sociedad Y como esas cosas las hicimos a tiempo Y las hicimos mejor que otros Es que nos destacamos de una manera tan singular Pero cuidado que eso hay que conservar Y cuidado que muchas de esas fortalezas que tuvimos La educación es un ejemplo típico En los últimos tiempos se nos han venido deteriorando Y tenemos el desafío No digo devolver a lo que fuimos Pero en todo caso tratar de aproximarnos a eso Para que en definitiva el país siga haciendo lo que siempre fue No quiero meterme en política porque no es ese el tema Pero de todas maneras con un representante nacional No se puede esquivar el bulto de preguntarle Y los gobiernos, no importa el color ¿Los gobiernos deben comprometerse en esa difusión de la cultura? Absolutamente Absolutamente Creo que, bueno, hay que definir prioridades Hay que definir objetivos La cultura y el arte tienen que tener una participación mayor En el presupuesto nacional de la que tienen Obviamente, aquí estamos en la típica o tradicional distinción Trágica distinción entre lo importante y lo urgente Los gobiernos tienen la urgencia de atender necesidades perentorias De atender la salud, la educación, la seguridad Y entonces estos temas que no implican salvar una vida de hoy para mañana Pero que implican sí mantener el espíritu y la riqueza El espíritu nacional en el mediano y en el largo plazo Van quedando para atrás Y no deben quedar para atrás Debemos buscar la manera, por mecanismos inteligentes Que implican la asociación de lo público con lo privado Que implican la participación del capital privado Por la vida de exenciones tributarias Bueno, allí yo creo que esto es un camino para recorrer Que hay que recorrerlo Y que no implica necesariamente Bueno, asignar recursos presupuestales Distrayéndolos de otros objetivos En eso hay que trabajar No es la idea de ponerte a trabajar hoy, Pablo Gracias por tu presencia ¿Habrá más Pablo Abdal aquí en el Galpón Oriental? ¿A disfrutar? ¿A cantar de repente? Ya estoy comprometido con Pipo que el 21 es Exacto El viernes 21 más con Antonio Tengo una deuda de hace mucho tiempo Sí, ya vi que te reclamaron, sí Me lo reclamó y con toda legitimidad Así que voy a venir a saldar esa deuda Pero por supuesto que voy a venir a disfrutar Tanto del talento de Pipo Como de la hospitalidad de Luis Alberto Y de todos ustedes Pablo, te agradezco mucho Muchas gracias a ustedes Seguimos amigos en Agenda Show La presencia de las figuras que hoy nos acompañan En la reinauguración del Galpón Oriental Hace unos meses lo tuvimos para ofrecerle la noche de San Gregorio de Polanco Una noche preciosa que vivimos Don Cacho Lavandera, bienvenido al Galpón Oriental Al este nuevo Galpón Oriental Al este nuevo Galpón Oriental Sí, realmente encontré que ha habido cambios fundamentales No porque estuviera mal anteriormente Sino porque lo han hermoseado todavía mucho más Y le están dando una caridez espectacular Y además los recuerdos que hay acá adentro, ¿verdad? De fotos que han quedado en el recuerdo De tanta gente Muchos se nos han ido lamentablemente Pero que, bueno, el lincón oriental Está siendo como un estandarte Dentro de, no solamente de la música Sino como un lugar Un lugar muy especial Para que el artista nacional tenga su lugar Para poder manifestarse Y para presentar No solamente la música Sino también los libros Y en fin, como tuvimos la posibilidad Cuando tuvimos la gente de San Gregorio Que estuvieron poetas Estuvieron músicos Y estuvimos una noche sensacional Donde no solamente pasamos bien Sino que fue un halo de cultura Un halo de cultura que quedó en el recuerdo de nosotros Y de todos los presentes El Galpón ha mejorado, ha hermoseado Como usted dice, su estructura Pero no pierde los objetivos Que siguen siendo los mismos Procurar que el artista uruguayo Tenga su lugar donde pararse Y exponer su arte Exactamente Eso es lo que queríamos especificar Porque eso es lo que hemos encontrado En esta noche cuando llegamos A este hermoso lugar Y bueno En realidad Yo lo que les deseo Que sigan en esta senda En este sendero Donde Solo les espera el triunfo Y la alegría La alegría de que mucha gente También Encuentre aquí Un lugar apropiado Para manifestarse culturalmente Y estamos en el rincón Antes del final Estamos en el rincón De Alfredo Zitarrosa Nada más ni nada menos Ni que hablar Ni que hablar El gran Alfredo Zitarrosa Que nos ha dejado tanto Para la cultura uruguaya Dentro de lo que él Dentro de su poesía Dentro de su canto Dentro de su estilo Guitarrístico Tan particular Yo tuve la suerte Cuando no estaba En Uruguay De tocar con las cuatro Guitarras de Zitarrosa Y mientras estaba acá también Porque él Le dijo Con cacho pueden tocar No hay problema ninguno Cacho Muchísimas gracias Gracias a ti